Hola para todos, para todas. Soy Pablo Bomaro, investigador en temas de juventudes, prácticas políticas y políticas públicas y junto con Ernesto Rodríguez, experto e investigador uruguayo, queremos invitarlos al seminario virtual estudios y políticas de infancias y juventudes en América Latina. Este seminario va a abordar diferentes problemáticas, diferentes temáticas, justamente a partir de pensar críticamente, de reflexionar acerca de las políticas públicas que se implementan, que se formulan, que se diseñan en América Latina, sea para las infancias, para los niños, para las niñas y para las juventudes. Es un seminario que pretende dar un enfoque amplio y compartir reflexiones más conceptuales, análisis, interpretaciones, críticas, con experiencias de políticas públicas concretas, es decir, poder también pensar en un seminario que brinde herramientas para la intervención, para la formulación, la aplicación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas en infancias y juventudes. Proponemos una mirada amplia que incluya también no sólo lo que tiene que ver con la política pública pensado desde el gobierno, desde el Estado, sino también indagar en procesos más amplios de producción socioestatal de infancias y juventudes, los modos en que las infancias y las juventudes son aprendidas, son gobernadas, son moduladas desde los estados y también explorar otras formas de la política pública que no son sólo estadocéntricas, es decir, poder ir hacia lo público comunitario y el rol de la sociedad, de las organizaciones sociales y el protagonismo de niños, niñas y sobre todo de jóvenes en la formulación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinados para ellos. Asimismo, proponemos un enfoque amplio que considere políticas públicas con una mirada, con una perspectiva generacional, no sólo las implementadas por los organismos sectoriales, es decir, no sólo las implementadas por las direcciones, por las secretarías, por los ministerios de niñez, de infancia o de juventudes, sino el conjunto de las políticas públicas desde una perspectiva, desde una mirada generacional. Por lo tanto, los invitamos entonces a compartir tanto estas reflexiones más teóricas, interpretativas, conceptuales y críticas como herramientas para la intervención, para la formulación de estas políticas públicas con protagonismo societal, participativas, no sólo estadocéntricas y, por supuesto, no sólo autocéntricas, sino incorporando esta mirada y esta perspectiva generacional. Nos vemos entonces en el seminario y ojalá que podamos debatir, discutir, compartir e intercambiar experiencias porque de lo que se trata, en definitiva, es de trabajar para mejorar las condiciones de vida, las condiciones en las que despliegan y construyen sus mundos las infancias y las juventudes en América Latina. ¡Gracias!